Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati, en la responsabilidad de las imágenes, del audio, del aire acondicionado y de la puerta Kelly Ernesto Colina. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit nos dirige Gustavo Javier Fernández. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. En la asistencia está don José Maestranche. Hoy vamos a conversar ustedes y nosotros con Indiro Delgado, él es especialista en psicogerencia. ¿Cómo andamos en estos tiempos? ¿Descasez de platica? ¿Cómo andamos en esta época? Pasó diciembre, está el COVID también en la calle, hay una serie de cosas. Vamos a ver cómo lo enfrentamos. De eso estaremos hablando con Indiro Delgado, especialista, repito, en psicogerencia. Ya viene por allí alguno, si usted quiera tener la clase allí en vivo con Indiro. Todas esas cosas se va a referir en el programa de hoy. Pendiente Kelly. Sí señor, hoy es martes, ¿verdad Nati? Hasta las 12 de la noche, después de las 12 de miércoles. Estoy echando unos chistes malísimos. Parece que saludé a Tomás Romero o a Guzmán Antonio Macho, a alguno de los dos. Sí señor. Vamos a ver para decirles que aún no me llega el video Nati, ¿viste? Sí señor, te averigüe qué es lo que pasa. Vamos a ver qué nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez. Nos dice que el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II en 1962. Y tomando en consideración las dos proclamas del libertad sobre la libertad de los esclavos, el Congreso de Angostura decreta el 11 de enero de 1820 la abolición de la esclavitud en todo el territorio nacional. 11 de enero de 1999 murió en Margarita el gobernador reelecto de Nueva Esparta, Rafael Fucho Tobar, sin haber tomado posesión de su segundo periodo. Eso es lo que nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez. Y veamos el almanaque venezolano. El almanaque venezolano, hoy 11 de enero, hoy es día de Alejandro, Salvio, Pedro, Lucio, Severo, Martín de León y Honorata. Alejandro, Salvio, Alejandro hay muchos. Alejandro Fernández, Alejandro Ruiz, Alejandra Jiménez y Alejandro Jiménez, Alejandro, 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 Sánchez, muchos Alejandro. Saludos para ellos, hoy día de Alejandro. Pedro, Pedro, hay más, Lucio, Lucio bueno, Severo no conozco a nadie, Martín de León y Honorata, Martín, Martín Valiente, Martín Petit, de León ninguno y Honorata no conozco a nadie. Pero si hay una Honorata, que suena así como a italiano, usted por supuesto, le da mi saludo y le dice que por aquí por la radio estamos pues felicitándola. Saludos para Honorata, hoy en su día. Esto es desayuno de noticias, desayuno de noticias y ya les digo que hoy vamos a conversar, repito, con Indiro Delgado, él es especialista en psicogerencia. Así que vamos a estar conversando ustedes y nosotros con Indiro Delgado. Indiro Delgado nos va a decir muchas cosas interesantes siempre lo que nos trae pues Indiro. Kelly, vamos con los patrocinantes, los de siempre Kelly, sí. Ajá, vámonos con Jessica, vámonos a las margaritas. Nos fuimos a las margaritas allí frente al INSE, justo en la avenida Ollar Vides. Usted necesita algo para las tortas, allí lo tenemos. Usted necesita algo para las uñas, necesita algo pues para el cabello, todo para el salón de belleza, lo tenemos señores. Vámonos, vámonos, vámonos allí pues. Vámonos a comprar porque usted no pierda más su tiempo. Ese es el lugar en las margaritas frente al INSE, frente al INSE, allí lo tenemos para que usted lo visite cuando usted quiera. Sí señor, hasta allá, hasta allá se llega como dicen, como dicen los viejos. Los botellones, ahí están, los botellones teníamos o seguimos teniendo los tres por un dólar, tres botellones. Y allí en Jekkins está también los ricos desayunos desde las seis de la mañana. Vámonos a Jekkins. El dojo es el Mizukán, dojo Mizukán, está pues ubicado en el unicentro Plaza en Santa Fe. El dojo Mizukán es respeto, disciplina, serenidad para ese chico que es hiperquinético. Bueno, allí en el dojo Mizukán usted verá lo que va a suceder con ese niño cuando comiencen sus clases de Karate con el Sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar Dojo Mizukán de la Ribukai Senchikai, Venezuela. Y de Budeke Pan, es el pan que crea adicción. ¿Por qué crea adicción? Porque después que usted se come el primer pan de de Budeke Pan, usted no va a querer ir a ningún otro lugar. No, 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 señor. Vámonos a de Budeke Pan, a buscar el pan rico, sabroso, pan salado. Miren, las canillas allí parecen unos panes campesinos, ¿sí? Son grandotas y sabrosas en de Budeke Pan. ¿Dónde está de Budeke Pan? Está en la Girardot, entre Brasil y la avenida Colombia. Allí está, pues, de Budeke Pan. También tenemos unos cachitos espectaculares. Los únicos cachitos que usted debe tolerar son los que están en de Budeke Pan. Le repito, quiere hacer negocio así para buscar para su bodega, todo eso, el pan, vaya a de Budeke Pan y siéntese a conversar con ellos y verá que llegan a algún acuerdo. Porque... Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene, el Piyamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila, en el Piyamar Suite te recomienda. Lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia y ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de Punto Fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad de Proquisú. No, no, te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía, se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. Allí en el Unicentro Plaza, por supuesto, donde está Pixel, consigues desde un cafecito con leche hasta un cafecito negro. Claro, allí también si quieres practicar yoga, puedes hacerlo. ¿Quieres practicar yague? Karate, mejor dicho. Yoga y karate, no hay problema. Allí está el sensei Simon J. Petit, mi hijo, con el dojo. Misukan, en el Unicentro Plaza y por supuesto, está Douglas en la puerta, en el Unicentro. Vamos con los titulares. Comenzamos con últimas noticias. Rehabilitado centro educativo de Caracas para atender a 507 niños. El ministro Carlos Alvarado anunció que se retomará vacunación de los estudiantes. Presidente Maduro destaca heroicidad de Nicaragua. Plasencia pide a la ONU proteger a colombianos de las masacres de Duque. Vacuna Pfizer contra COVID-19 adaptada al Omicron estará lista en marzo. Ahora sí. Bueno, por eso le entran a veces algunas dudas con esto de las vacunas, ¿no? Epa, sí son efectivas, ¿no? Ya eso está comprobado. Que sí son, sí combaten el COVID-19, que no lo están haciendo de la manera que debería ser, ok. Que todavía faltan detalles, también es cierto. Pero sí protege. Presidente Nicolás Maduro arriba a Nicaragua para participar en la toma de posesión de Daniel Ortega. Sergio Garrido exigió que no le nombre un protector en Varinas. Enrique Márquez, elección de Varinas demuestra un CNE solvente. Avanza vacunación contra el COVID-19 en Venezuela con la aplicación de los refuerzos. Los refuerzos. Bernabé Gutiérrez felicitó al pueblo de Varinas por elegir el voto como instrumento de cambio. Dijo Bernabé Gutiérrez. Vamos a ver, líder en deportes. Por acá, por acá, por acá. Vamos a ver qué nos tiene líder en deportes. Caribe le ganó el primer round a Cardenales. Leones danzan cadía a los tigres. Ganaron los leones. No me miren así, porque yo soy fanático del Caracas, por si acaso. Relámpagos del Zulia y cacique distrito entran a la LMBP. Y los leones han pasado un calvario en este round roger. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso me lo estaba diciendo Nati temprano, que de 11 partidos, Caracas había perdido 9. Sí, señor. ¿Cómo le parece a usted? Vamos a ver si logramos abrir un portal de acá del Estado Falcón. A ver... A ver si logramos abrir un nuevo día. Son las 7 con un minuto. Recuerden que Indiro Delgado va a estar con nosotros como entrevistado en el segmento de entrevistas de Desayuno de Noticias. Ya llegó Martín Octavo. Está coordinando. Ah, está coordinando un máster. Me dijeron que primero, temprano, que le eché una soldadura al cable de esa cámara. Ceniata anuncia inicio de plazo para pago del impuesto sobre la renta. Henry Hernández anunciándolo a... El reacomodo de algunos espacios deportivos. Comerciantes desde el cacique Manauro denuncian alquileres excesivos en coro. Fundación Costa Azul repartió alegría a los reyes de la casa. Carlos Lucero exhorta a la oposición a reflexionar. La verdad que sí, que a Lucero ni siquiera a candidatos lo dejaron ser. ¿Había una canción en inglés que se llama así? Déjalo ser algo. Ajá, Let it be. Yo no lo pronuncio tan bien como usted, pero sí lo dije. Con ese inglés de tu maruce. Fueron algunos titulares, vamos a ir a Control Central. Al regreso seguimos con comentarios que ustedes nos envíen mediante el 0414-682-2382. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso hk. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. En Nocembría nos envía Richard García. Despertar de noticias. Saludos para Richard. Periodista y oficial de Policaridubana. Sucesos. Se encuentran sin vida dos turistas venezolanos en Argentina. Encuentro sexual entre adolescente y sectuagenario. Terminó en tragedia en Hotel de Caracas. Lo estrangularon. Estudiante se quitó la vida en Coro. Un azote mantiene en jaque al gimnasio Gabriel Guanipa Semeco de Coro. Pero ¿cómo va a poder más un tipo que toda la gente y la policía, chico? No, no. Ya deberían haberlo agarrado. Bien soy yo. El alcalde expresó que espacios deportivos y de salud serán inaugurados en enero. En la Cámara Municipal de Falcón. No dejaron ni las ordenanzas. Se las llevaron. Qué buena broma, chico. Hasta la energía eléctrica se llevaron allá al municipio de Falcón. Evalúan tarifas y nuevas estrategias para mejorar el transporte en el municipio de Falcón. Comerciantes de Cacique Manabra denuncian alquileres excesivos. Hoy surten de combustible los vehículos cuyas placas culminen en 7 y 8. Andrés Gizarra dice, para refundar el chavismo hay que derrotar al madurismo. La figura del protector no es constitucional, dijo Picón. Pidió respetar los resultados en Barinas. Arreaz advierte a Sergio Garrido que no dé ni un paso en falso. Roberto Picón. El revocatorio no se ha debatido en el directorio del CNE. Para los que hablan mucho del revocatorio. Es como un baño de agua fría, ¿no? Falleció el director artístico del grupo Madera, Nelson Crémero. Don Omar ocupa el primer lugar en tres listados de beatbox. Por lo menos no es este Bonnie, que era el que tiene unas canciones terribles, ¿no? Pero siempre ganan los premios y están en el listado y están en todas las cosas. Este señor, que se me olvida el nombre. Vamos a dejarlo así, creo que no se pierde mucho. El de las canciones vulgares. ¿Sí? ¿Cierto, Indiro? Bonny, 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 lo que se llama el tipo. Y las canciones, bueno, mejor no nos recordamos. Vamos mejor a decirles que en Yekis, allí en las margaritas, consigue usted para la torta, en Yekis consigue usted para las uñas, Kelly, para el pelo, para señores, plastificar la cédula. La figura que le quiera hacer a la torta, se la hacemos a Yekis. ¿Sí? ¿Quiere personalizar la torta? Se la hacemos. Usted quiere comerse un buen desayuno, vámonos a Yekis. Está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, Yekis. Urbanización, lo mejor dicho, allí en las margaritas, por la avenida de Arvides, frente al INSE, víveres también, lo que usted quiera, lo que pida. En Yekis nosotros se lo damos, o se lo buscamos, no hay ningún problema. Claro, le resolvemos en Yekis, en las margaritas, en toda la avenida de Arvides. Antes de llegar a la planta eléctrica, allí está Yekis, frente al INSE. ¿Quiere llevarse unos botellones de agua? Sí, vámonos a Yekis. ¿Usted quiere comerse una empanada tostadita y ese guiso espectacular y los jugos? Ah, bueno. ¿Usted quiere pregúnteme a mí? Que ya me comí las empanaditas en Yekis. Yekis, señores, llegó para servir a la gente de las margaritas y a todo el que quiera ir. El karate está en el dojo Mizukán. Esos muchachos, es bueno que ahora en enero, usted los inscriba en el dojo Mizukán. Llame al 0424-680-8346. Comuníquese con el sensei Simón J. Petit. Y con el maestro Johnny Aguilar de la Ribucai Senchicay, Venezuela. Disciplina, respeto, dedicación, todo eso. Atención, claro, los valores. Dojo Mizukán está en el unicentro Plaza en Santa Fe. De Budeke Pan. ¿Quiere comerse un pan que después usted no va a olvidar? Va a decir, quiero pan de De Budeke Pan. Eso es lo que le va a quedar en el cerebro, señores, porque es tan sabroso que se dispara la información de una vez. Puede ser pan salado, puede ser pan dulce, pueden ser unos cachitos, porque los únicos cachitos que usted debe tolerar están en De Budeke Pan. Las canillas parecen pan campesino. Allí en De Budeke Pan. El papá de Iván Ortiz se la mantiene por allá. Hay cardoncito también, va por allá. Jaime González, el juguito, el café también en De Budeke Pan. ¿Dónde estamos? En la calle Girardot, entre la Brasil y la avenida Colombia, frente al mercantil. Allí está De Budeke Pan. Vámonos a De Budeke Pan, a degustar el pan, que es al pan al que no le niegan absolutamente nada. Ese es el de De Budeke Pan. Pijamar, 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 Pijamar Suite en Santa Irene. En el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Yoselina y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, y señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito, Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Proquisú. No, no, te engañamos, no, señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. El diseño ahora en Pixel, en Pixel usted consigue lo que usted... Usted busca, repito, desde un café, una galletita, ahí Douglas se la guarda, y por supuesto también la empanadita asada, la empanada frita, también la tiene allí. Y si usted quiere practicar yoga, Fátima, contigo, quiere practicar yoga, o los muchachos quieren practicar karate allí, ahí está el sensei, mi hijo Simón J. Petit, en el Unicentro Plaza. Saludos, gracias por estar pendiente de nosotros, a los que siempre nos siguen. Saludos para el Dr. Fran Atacho. Se ha convertido un nuevo seguidor. El Dr. Fran, ginecostetra, locutor, abogado. Creo que el periodismo no terminó la carrera. Fran Atacho. Tiene caballos, típico, tiene caballos allí en el hipódromo de Paraguaná, y tiene una escuela de jinetes. De muchachos que va recogiendo, que trata de enrumbar por el buen camino, y los lleva a la escuela de jinetes. Ha tenido éxito en varias ocasiones. Los muchachos han progresado, algunos que andaban en malos pasos han regresado a los buenos caminos. Saludos para Fran Atacho. Vamos a ir a publicidad, al regreso, estaremos conversando ustedes y nosotros con Indiro Delgado. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercadopisohk. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Fin del espacio publicitario. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias y vamos a comenzar con esta noticia. Bueno, es una información, pero es una noticia para los usuarios de las bucetas. Dicen los colectoras de la buceta, cobran lo que les da la gana, todas las rutas no respetan, discapacitados, escarnetizados de la alcaldía, que actúen, por favor. ¿Cómo le parece a usted esto de que aumentaron el pasaje y que no respetan ni discapacitados? Es lo que me están, pues, pasando la gente que nos está viendo en este instante, pues, en este momento, a través del Canal 6 Falconía. No visita. Es de la casa, lo que pasa es que a veces pasa tiempo que no viene, chico Indiro. Indiro Delgado, amigo de toda la vida. Indiro, buenos días, bienvenido a Desayuno de Noticias. ¿Cómo estás? Muy bien. En paz. Gracias a Dios. Tranquilo. Esa ni se compra ni se vende, ¿no? La paz ni se compra ni se vende. Sí, es que se compra. Estoy complacido de estar aquí contigo y de saludarte. El mes de enero siempre ha sido catalogado como muy difícil para los publicistas, para los comerciantes, para los locutores, para los periodistas, para las amas de casa. y antes recuerdo que los empleados públicos no cobraban en enero, sino que venían cobrando como en febrero. Mi papá era algo así, el tribunal. Y recuerdo cuando yo estudiaba en Maracaibo, en diciembre decía, hijo, toma y con esto trata de aguantar hasta febrero, porque no cobramos sino hasta febrero. Y creo que los maestros también estaban en ese... Creo que ya eso no pasa de esa manera, aunque el poquitico que cobra ahora me dice, bueno, sí cobramos, pero lo que cobramos no vale la pena, el problema no es no cobrar, sino lo poco. Ese es el asunto en el mes de enero, unos lo toman con mejor humor, otros toman las previsiones y otros se ven sorprendidos por las cosas, como esta gente que se va a montar en la buceta, tenían una previsión de un pasaje y resulta que se los aumentaron, por decirte algo, Indira. ¿Cómo afrontar todo ese tipo de cosas que no las puedes ocultar? Están a tu alrededor y son el día a día. Solamente que te encierras en la casa y te encierras en la casa, claro, está el coronavirus, también tenemos de esa tela por cortar, pero la gente que tiene que salir a ganarse el pan a diario tiene que traspasar la puerta para buscarlo. Así es, bueno, yo... Te tiene un saco de problema, vamos a ver qué me dice tu mamá. En lo personal yo creo que una de las cosas que puedes generar de tranquilidad es estar bien planificado en todas las cosas, ¿no? Y no dejar de llevar por, a veces por el río, la corriente de las improvisaciones o el desorden que pudiera haber a tu alrededor. Estos son tiempos en los cuales la planificación personal es mucho más importante que en cualquier otro momento de la vida, ¿no? Sobre todo por las circunstancias en las que estamos viviendo. Hay un virus que está planificado, es decir, que no es una cosa que tú vas a decir, ah, bueno, tal día yo me voy a engrifar o tal día voy a tener esta situación. O estas cosas de las personas que salen, mucha gente bien planificada hoy en día porque los tiempos venezolanos así lo ameritan. Y qué bueno sería que la población en general pudiera tener acceso a talleres, formaciones, capacitaciones gratuitas sobre la planificación del hogar, de cómo administrar las finanzas personales. Yo no sé si tú recuerdas, Epifanio, en algún momento la televisión venezolana hacía pequeños micros donde se daba ese tipo de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, cómo estirar el jugo de piña, por ejemplo, ¿no? Entonces tú hacías tu jugo de piña sabroso con la pulpa, pero también te quedaba la concha de la piña y eso te servía para otra cosa. Lo guardabas en la nevera y lo echabas en agua, por ahí iban los tiros. Correcto. Entonces, esos son pequeños detalles, es decir, es un ejemplo mínimo, pequeño. Pero hay muchísimas cosas en la vida en las cuales es bien importante saber renovar, reciclar, guardar y sobre todo guardar para estos momentos, solamente para el mes de enero. Sí, señor. Entonces, es una situación en la cual la mayor parte de la población vive en el día a día. Es que todos los meses se han vuelto enero, ¿no? Ah. Como está la inflación y toda esta situación, todos los meses se han vuelto enero, o sea, de estar pendiente de cómo resolver la economía familiar. Sí, sí. Por eso los economistas se enfocan mucho en el tema inflacionario, porque eso es como el cáncer de un país y eso se lleva por delante cualquier planificación. Y cualquier moneda. Y cualquier moneda. Bueno, ya estamos viendo nosotros los efectos de eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú piensas que lo esencial tiene que ver con la planificación? Tienes que comenzar con la planificación. Es decir, no dejarse llevar por las emociones en el asunto del gasto, porque nosotros vemos el ser humano, aunque muchas veces hay mucha gente que dice, yo soy un tipo racional, yo pienso primero las cosas antes de hacerlas. Eso en un gran porcentaje pudiera ser así, pero realmente el ser humano tiene una base emocional y sobre esa base emocional es que se toman decisiones. Entonces, hoy en día hay que tener mucho cuidado con hacer un gasto por algo emocional, porque si no, de verdad que se nos van las cosas allí. Algo así como lo que dicen que no se puede hacer mercado cuando tienes hambre. Totalmente cierto. Eso es totalmente cierto, porque terminas comprando cosas que no vas a necesitar. También dicen que tampoco con los niños. Sí. Es decir, que al niño no lo puedes llevar al supermercado, porque vas a llegar a tu casa con un montón de chucherías. O vas a pasar todo el tiempo en el mercado regañando a los muchachos porque no te va a alcanzar. Eso también es otro detalle. Sí. Antes llegabas a la casa con cosas que no necesitabas, pero ahora sí es verdad que no lo puedes hacer. Sí, sí. Por aquello del recorte y todo ese tipo de... Claro, claro, claro. Darle prioridad a lo que es realmente alimento. Hay programas que te enseñan, aplicaciones que te enseñan a visualizar lo que son los gastos superfluos y necesarios y eso escandaliza más de uno. A veces te dices, no, yo soy organizado, pero cuando vas a ver tus gastos te puedes encontrar con esa sorpresa. Y estas sorpresitas son bien significativas en un presupuesto. Bueno, fíjate que sí, hay aplicaciones, hay una serie de cosas, pero no hay nada más fácil para aprender las cosas que revisa tu cartera. Revisa tu cartera y más o menos saca tu cuenta, lo que hacemos todos los días. Y que ahora la sacamos, no va a decir usted que no, la sacamos mentalmente en dólares. Sí. Los sartans me salen tanto, en dos dólares estas me salen tanto. Ah, por cierto, en aquellas farmacias salen tanto y en esta me sale... Vamos a ver cómo reinventamos. Eso lo hacemos a diario. Así es. Eso tiene que ver con previsión y planificación con lo que tú has planteado. Y nuestros abuelos usaban la cajita, usaban una cajita con un sobrecito. Sí. Y en ese sobre... Cada sobrecito era para cada cosa. Este es el sobrecito de la luz, este es el sobrecito del agua. Este es el sobrecito de los útiles de Epifario para la escuela. Claro que sí. Y ese sobrecito no se tocaba. Tú no podías pasar dinero de un sobrecito para otro. Y aquí está el sobrecito de la cooperativa, porque eso era también religioso. Que por cierto, todas esas instituciones están, como se dice, están dentro de lo que cayeron en la crisis. La capacidad de ahorro de las personas ha disminuido de una manera bárbara. O sea, aquel dinero que se destinaba para el ahorro, ahorita se va en comprar otra cosa que es el ya. Que es el paquete de harina. Eso también intranquiliza a las personas, ¿no? Si tiene una estabilidad emocional y el hecho de no poder ahorrar, también creo que entra dentro de esas cosas que no te generan tranquilidad. ¿Cierto, Indiro? Así es. Así es. Entonces hay una cultura que definitivamente tiene que quedarse atrás. Estos son momentos para adquirir nuevos hábitos y formas de pensar. Y de aquí en adelante se formarán nuevas culturas. Pero aquella cultura, por ejemplo, como es que decía el Eudomar, como vamos viendo, como va viniendo, vamos viendo, donde comen tres, comen cuatro. Sí. Esas cosas así que son de, bueno, ahora tienen que ser mejor pensadas, ¿no? Claro. Ya no se valen aquella sorpresa de que voy a visitar a un amigo de sorpresa, le llegabas a la casa y llegabas a la hora del almuerzo y algo inventaban. Le echaban más agua a la sopa y todo lo demás. Sí, pero ahora no. Más agua y más cubitos. Exacto, ahora no. Ahora no puedes hacer eso porque realmente vas a dejar sin comer a alguien de la familia y ese señor no va a dejar a su hijo sin comer por darte de comer a ti, pues. Entonces hay que planificarse. Que llegues tú solo no importa, pero hay gente que llega hasta con cinco, con tres, mire. Las visitas ahora hay que hacerlas con la arepa bajo el brazo, en definitiva. Vamos a ir a publicidad, ya seguimos conversando con Indiro Delgado sobre estos tiempos y cómo enfrentarlos, cómo avanzar y salir con éxito. Porque sí se puede. La prueba de que sí se puede es que estamos aquí todavía. Sí, señor. Y que se... Hemos podido, si hemos podido hasta ahora. Si hemos podido, usted puede. Claro. Vamos a publicidad, ya regresamos con Indiro Delgado, especialista en psicogerencia. Me vas a hablar del curso, ¿no? Del diplomado que creo que tienen por allí. Sí, con todo. Vamos a publicidad, ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias. Estamos conversando con Nati sobre los quintes de pelo. Yo no uso ninguno, no uso ninguno por si acaso. Respeto al que lo usen, ese es un problema. Cada quien con lo suyo. Indiro Delgado, especialista en psicogerencia. Tienes ahora una convocatoria para este fin de semana, ¿no? Tienes una actividad. ¿Habías hecho algo a finales de año o el año pasado, entre la pandemia y eso, cómo te defendiste? El año pasado tuvimos varias capacitaciones vía online. Ah, claro. Y el taller más reciente fue un taller llamado Tapas Acupressure Technique, que es una técnica de acupresión. Se llama TAT, ¿no? Técnica de acupresión. Es una técnica para resolver asuntos emocionales. Y es autoaplicable, es muy fácil de aplicar, muy sencilla de enseñar también. Y dimos esa capacitación a nivel de la plataforma online. Varios talleres. El año pasado, el taller de Dime, que es el taller de descifrar el inconsciente mediante la escritura. Es un taller bastante profundo, bien interesante. El taller EFT, un taller de liberación emocional, también se dio vía online. Y el diplomado en psicogerencia que culminó en el mes de junio del año pasado. Es la cohorte número 15, que ahora van a recibir su certificación. Y estamos preparándonos ya este año para, y este es el evento al cual tú te refieres, que es abrir las inscripciones. Es decir, el día 19 y hasta el 27 de enero, estaremos inscribiendo para la nueva cohorte, que es la número 16, en el diplomado en psicogerencia, que inicia sus actividades el 19 de febrero. Entonces ya estamos preparando los motores para esa capacitación que cuenta con el aval académico de la Universidad de Falcón. Toda la instrucción se da en la sede de nuestra institución, que es en Calle Arismén y Companamá. Allí es donde nosotros hacemos todas las capacitaciones. Y los cupos son limitados por todas las razones que ya conocemos, que están presentes, con sus medidas de bioseguridad. Y aparte de eso, el espacio físico nuestro no permite mayor cantidad de personas. Y nos gusta de esa forma porque es una enseñanza un poco más íntima, mucho más fácil de digerir cuando hay pocas personas. Da tiempo de repreguntar o da tiempo de analizar, de conversar, de profundizar los temas. Y estos temas, pues, comprenden lo que es el módulo número uno, uno es un módulo dedicado al pensamiento y la salud. Es decir, la relación que tiene nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver la vida con la salud. Hay unas investigaciones que son muy recientes para nosotros, donde se correlaciona lo que es el pensamiento y la actividad celular. Es decir, que nuestras células como que escuchan nuestro pensamiento. Y con base a eso es que se genera en nosotros un bienestar o un malestar. Y eso se puede comprobar allí durante los talleres del diplomado. Es decir, nosotros hacemos especie de laboratorio donde la persona por sí misma puede darse cuenta de que eso es así, de que es una realidad, y comienza entonces a hacer una reingeniería de su pensamiento. Es decir, yo tengo que, estoy pensando yo, y a qué me está llevando este tipo de pensamiento. Luego tenemos, encontramos lo que es todo lo, la dinámica del cerebro, cómo afectan las creencias en nosotros, las creencias que también entran aquí, todo lo que es la refranería, esos refranes que nosotros escuchamos se convierten en creencias personales, y esas creencias son como un programa, como un software que se corre en una computadora y siempre da un resultado. Luego vemos lo que son las organizaciones, entramos en un módulo bien interesante sobre el lenguaje corporal y microgestos, aquello que las personas no dicen con las palabras, sino que lo dicen con el cuerpo. Entramos en un módulo sobre programación neurolingüística. Muy útil eso, bien importante lo que acabas de mencionar, el lenguaje de los gestos. Sí, sí, sí. Uno como periodista, bueno, uno ve todo ese tipo, incluso en materias, simbología y tal, en la universidad. Y es bien útil en cualquier profesión y en cualquier circunstancia de la vida. Qué importante eso que tú acabas de mencionar y que va dentro de esos módulos, ¿no?, que ustedes están, que van a dar. Esto incluso despierta en el cerebro, ya cuando tú tienes la habilidad de leer el lenguaje corporal, que dicho sea de paso, es todo un entrenamiento largo, ¿no? No, no, no. No, no, es una cosa de un día para otro. No es un día para otro, pero esto te abre nuevas capacidades cerebrales, como por ejemplo el fenómeno de la telepatía, que es un fenómeno medido, visto, es cotidiano de paso, ¿no? Aunque haya gente que diga que eso no es factible y que no existe, de pronto alguna mente cientificista pudiera decir eso, sin embargo es cotidiana. Nuestras madres son absolutamente telepáticas, saben lo que le está pasando al niño en algún momento, ¿no?, al bebé, ese niño, y van y efectivamente el niño necesitaba de su atención. O tiene un presagio, bueno, Epifario no ha llegado, ya son las 11 de la noche, algo tiene que haberle pasado. Entonces, esa conexión de la madre con el hijo es una conexión que va más allá de los cinco sentidos. Aparte de que ellas leen tu lenguaje corporal, saben cuando el hijo está triste, a usted le pasa algo, ¿no? Y no se pela. Y no se, sí, exacto. No se equivoca, pues. No se equivoca, exacto. Bueno, nunca faltará un científico que dice, tienes que comprobármelo. Y entonces alguien que le responderá, como Facundo Cabral, que dice, trata de buscar el amor de una madre, de comprobarlo científicamente, y nunca lo podrá hacer, pero está allí. Claro, y es como buscar el amor en el corazón. Por ejemplo, un cardiólogo pudiera decirte, yo jamás he visto el amor en el corazón. Pero eso es, eso es, está allí. Y es tan, tan poderoso que, tras tocar eso, pudiera desenfrenar cosas en el ser humano difíciles después de recoger. Sí, de reacomodar. Las pruebas sobran, sobre cuando tú desacomodas la vida de alguien o alguien se desacomoda la vida, él mismo o ella misma, y para luego juntar esas piezas en ese rompecabezas, caramba, siempre hay alguna que no encaja. Cuando el amor deja de estar o cuando la tranquilidad y la paz dejan de estar. Por eso cuando tú me decías al principio, en paz, yo te decía, esa ni se compra ni se vende. Porque lo mejor para, o lo más bonito que tiene un ser humano es su paz, la paz con la que camina, la paz con la que actúa, o sea, este tipo de cosas que, usted que me está viendo, yo sé que sabe de qué le estoy hablando, y si no sabe, pregúntele a Indiro, e inscríbase en este diplomado que viene ahora, que es bien interesante, que me lo ibas desglosando, lo que pasa es que te interrumpí una parte. Y, no, buenísima la interrupción, pues una conversación en la cual nos estamos nutriendo, pues yo aprendo de ti. Y, bueno, luego seguimos con un módulo donde damos las herramientas de la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, y hay algo especial dentro del diplomado que son herramientas que, lo que llamamos terapias de avanzada, son herramientas de la integración cerebral que facilitan el crecimiento personal rápidamente. Entonces, son herramientas muy, muy útiles. Dentro de esto, conversamos sobre el amor como un valor, la paz como un valor, y todos los asuntos, porque mucho más profundo que las creencias, que las creencias pueden disparar emociones, pero a un nivel mucho más profundo, en el inconsciente, en el ser nuestro, están los valores. Ese es el principio de las cosas, por eso se llaman principios. De allí nace todo lo demás lo que tú eres. Y si el ser humano falla algún valor de eso porque lo trastoca, o porque alguien de afuera trastoca un valor de eso, entonces se pueden generar conflictos existenciales fuertes, o pudieran generarse, diríamos, trastornos mentales, emocionales, o enfermedades realmente somáticas que pudieran ser hasta incurables, que son aquellas enfermedades que el médico no encuentra la razón. Cuando los médicos no encuentran la razón de algo, dicen, eso es estrés o eso es idiopático, ¿no? Entonces, a ese nivel tan profundo están las emociones. Por eso, ese principio hay que revisarlo, digo, ¿cómo estoy actuando yo frente a la vida? ¿Cómo me estoy tratando yo a mí mismo? Estoy cumpliendo realmente con mi ética, mi ética tan mía, como decía Immanuel Kant. Immanuel Kant decía, solo dos cosas maravillan mi alma, contemplar la noche estrellada y sentir el palpitar de mi ética tan mía. Entonces, esa ética puede generar, lo que digo, la falta de eso puede generar una emoción. Cuando tú estás en sintonía con eso, que estás en armonía, entonces viene el dormir tranquilo, el rodearte con personas de manera amable, el tratarte a ti mismo amablemente, el tener una planificación de una vida con muchísimo más claridad, y esto se va conectando entonces con lo que hemos llamado el propósito de vida, el sentido de vida. Realmente las personas que logran ser felices en la vida son aquellas que alcanzan su propósito en la vida. Y allí hay un ejemplo clarísimo que quedó para la historia y que nos legó el doctor Viktor Frankl. Era un psiquiatra judío que fue llevado por los nazis a un campo de concentración. Y en medio de aquel sufrimiento enorme, Viktor Frankl no estaba pensando solamente en sobrevivir en el momento, sino en que para qué voy a sobrevivir, qué voy a hacer yo después que salga de esto. Y escribió un libro maravillosísimo que recomiendo que lo lea, está por el Google, se puede encontrar, que se llama El hombre en busca de sentido. Qué capacidad, ¿no? Que en una situación de esas sea capaz de pensar en lo que pueda venir después. Que yo tengo que sobrevivir por un propósito. Y legó al campo de la psicología la logoterapia que está basada precisamente en eso, en el sentido y en el propósito de la vida. Se nos está terminando el tiempo, Indiro. Dice, ¿alguien nos escribió una generación bestializada voluntariamente, destruyendo los valores, sobre todo la educación, con poco tiempo para pensar y sobrevivir con gotas de agua y bolsas de comida, tiene futuro? Te pregunto. Por supuesto que sí. Las cosas más extremas de la vida, hay personajes que en eso nos han superado y han dejado un legado para eso. Y el ejemplo lo acabas de decir con el caso de este psicólogo, ¿no? Que dejó, pues, ese... Psiquiatra judío, sí. Nada fácil lo que estaba viviendo y tuvo la capacidad para sobreponerse. Porque esto te sobrepone inclusive al dolor físico y emocional que pudiera estar viviendo alguien. Resulta que en el cerebro el dolor físico y el emocional comparte en la misma área. Y cuando una persona dice en la vida, yo tengo un propósito para el cual voy a vivir y me despierto todos los días con una energía distinta a aquella persona que no tiene un propósito en la vida. Entonces, andar por la vida es como ir en un velero y llevar buen viento y saber hacia dónde vas a ir. Y en eso, ten la plena seguridad que el Creador y la Fuente de la Vida del Universo siempre te va a acompañar. A quien tú llames Dios o el nombre que tú le pongas, te va a acompañar siempre en eso. Porque el ser humano está diseñado para eso. Como los barcos están diseñados para navegar y llegar a algún puerto, el ser humano está diseñado para vivir y tener un propósito por el cual vivir. Entonces, la invitación es esa, a encontrar ese propósito para el cual vamos a vivir. Qué bueno que cerremos con eso, que cerremos con ese propósito. Y no habrá mes de enero... Malo. Nunca habrá un mes de enero malo. Ni febrero va a ser enero, ni todo lo que puede ser por allí. Dijimos, Indiru, gracias por venir. Gracias a ti. Si estás invitado, gracias por tus buenos consejos. Yo sé que a la gente, por supuesto que le sirven, ya lo saben, psicogerencia, el diplomado, a partir del 19, se pueden conseguir por la página... Por redes, arroba psicogerencia y también pueden entrar a la página web www.psicogerencia.com Psicogerencia con PSI, así como escribir psicología, pero psicogerencia. Le va a ser muy útil, estoy seguro. Nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacer el contacto desde allá, desde Petronio, no, ya viene de Petronio, Martí Hurtado de Pimentel, que busca por tercer año consecutivo el premio del periodista Mejor Vestido. Dice que este año, pues, no tiene rivales, aunque ya le salió un rival. Vamos a ver qué pasa con ese rival. Luis Aular Leal, que fue, pues, a buscar sus prendas allá, a Petronio, que es el rival de Martí este año por el periodista Mejor Vestido. Pues Martí viene de allá, de que Petronio, el sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones. Martí, de 11 juegos, el Caracas ha ganado uno solo y los demás lo perdió, ¿eh? Así es. ¿Cómo estás tú? Ayer ganó. Buenos días, Epifanio. Saludos a tu invitado. Gracias por permitirme seguir compartiendo este enlace en tu programa. Sí, efectivamente. Ayer se inició la última semana. Desde ayer y hasta el 16, entonces los equipos van a este round robin. Los dos mejores clasifican a la final, que será el día 18. Empieza la gran final de los dos mejores. Ayer los cardenales sucumbieron ante Caribes y Caracas le ganó a los Tigres, lo que está provocando un triple empate en el primer lugar. Así que entonces, triple empate. El próximo, entonces, sábado, el domingo se dirimen los dos mejores. Si hay un empate, el día 17 lo dejaron para desempatar, entonces, pero ya está anunciado que para el día 18 empieza la gran final entre los dos mejores equipos de esta temporada del béisbol profesional venezolano. Todo parece apuntar. Si Magallanes sigue jugando como jugó en la temporada regular, debería estar ahí. Debería ser entonces el campeón por los números. Sí, Magallanes y Cardenales también. Hay cosas donde los números hablan y aquí están hablando los números. Cardenales también tiene muy buena. Sí, hay triple empate, Cardenales también. Y Caribe tiene lo suyo. Son los tres mejores, que fueron los tres mejores de la temporada, indudablemente, y merecen cualquiera ganar entonces el campeonato de este año. Sí, señor, se lo merecen, como usted lo dice. Lamentablemente equipos como el de los León del Caracas no llevó vida. Realmente un equipo que le faltaba a todo. Sí. Muy mal conformado. La Guaira también quedó para la historia. No sé, ¿y pasará la historia de esta temporada? Y también algunas, pero esta más quizás. Sí. Entonces, en que los graves problemas han sido con los managers. Sí. ¿Cuántos managers despidieron este año? ¿Cuántos problemas se suscitaron por comunicación, algunos problemas? Vamos a tener que enviarle a Indiro Delgado ahí a... A esa gente para... Aunque esos equipos de verdad tienen su... Tienen psicólogos. Su personal, psicólogos, tienen personal allí. Ah, bueno, pero usted no sabe que puede hacer la psicogerencia por ellos. Ah, sí. ¿No sabe? Sí. Sí. Me dicen Indiro que mucho. Bueno, ahí tiene el micrófono puesto. Yo no... Yo estaba leyendo ayer que anunciaba la Universidad de Maryland que lograron hacer el trasplante de un... De un cerdo. De un corazón de un cerdo genéticamente modificado, por cierto. Y con todo éxito. En octubre le... Yo leía que en octubre también le habían trasplantado un riñón a una persona y bueno, ¿hacia dónde va el mundo? Dios mío. Corazón de cochino. Digo, de cerdo. No, entonces yo le decía a Kelly, a Nari, a Maestrachi, bueno, yo voy a empezar a crear cochino ahora. O vas a seguir creando. Voy a seguir porque ya lo he hecho. Sí. Voy a seguir entonces porque ahí está el futuro de la humanidad. Tan maltratado está. No, de verdad. Y no es broma la gente que nos está escuchando. Consulte en las redes sociales y es que es bien cierto. Es increíble, ¿no? Increíble. No, yo jamás pensé que iba a haber algo de eso, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque estoy viendo esas cosas. Las estoy observando porque no las he visto, por supuesto. Sí, démosle gracias a Dios por lo que nos ha permitido la visita del tiempo. Claro que sí. Y los tres somos sobrevivientes del COVID. Ah, sí. Los que estamos aquí. Y yo de otras cosas, ¿oyó? Mejor no entesemos a mencionar. Mejor no detallo. Sí. Vamos a dejar el 2022 así, libre, entonces. Así es. Martín, tu invitado de hoy. Hugo Arias. Hugo Arias Bracho. Extraordinario analista, correcto. Sí. Vamos a analizar qué pasó en Barinas, en la cuna del chavismo. Uno se pregunta, chicos, qué pasa por la mente de los asesores del chavismo. En vez de haber aceptado una derrota de cerca de 200 votos, peleada, discutida, ¿verdad? A una paliza que le dieron con más de 44 mil votos de ventaja. Bueno, los análisis... Ellos son rojos y se entienden. Hay muchos análisis en la calle. Muchísimo, muchísimos. Muchos, muchos análisis. Ya escucharemos entonces a Hugo Arias hablar de eso. No se lo pierda. Que va a estar muy bueno. A plomo limpio. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro Desayuno de Noticias. Chao. 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 Martes 11 de enero del Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28. La gente se admira de cómo predica Jesús, pero su predicación tiene fuerza porque lo hace con plena autoridad, quien se dedica a evangelizar la autoridad.